Amigas, amigos, buena y estupenda tarde para todas y todos ustedes. Un gusto, un placer, pero sobre todo un honor para el suroeste de Guanajuato y para Peca Movis en esta ocasión poder interactuar con todas y todos ustedes y qué mejor que con dos grandes pecanenses, con dos grandes amigos. Nos acompañan en esta ocasión, aquí, pues somos respetuosos del género. Nos acompaña una bella mujer, Lupita Oseguera, y desde luego un apuesto caballero, Vito Cayo, el señor Francisco Javier Zaragoza Ramírez. Dejen de decirles que ellos, ellos son aspirantes, son candidatos a ocupar lo que es la delegación municipal allá en mi querido y lindo Santana Pacueco. Muchos dicen que es la tierra del perro negro, bueno, porque es un ícono ahí el perro negro, pero es la tierra de hombres y mujeres que buscan y que rebuscan hasta encontrar un beneficio para Santana Pacueco. Un bienestar para las y los santanenses. Y en esta ocasión, amigas, amigos, entre, pues esa búsqueda que realizan Lupita y Don Francisco están precisamente el poder representar a las y los santanenses desde la delegación municipal. Una delegación, amigas, amigos, que desde hace muchos, muchísimos años está a la espera de una transformación, de un cambio. Autoridades van, autoridades vienen, y Santana avanza poco. No es el emporio que debiera de ser, dado que forma parte de la zona conurbana con el estado de Michoacán y en concreto con la ciudad, muchos piedadeses inclusive están en Santana haciendo su vida, haciendo sus negocios, haciendo su comercio. Gracias a que viene en Santana un polo de desarrollo estupendísimo. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que le falta a Santana? Debe a la municipal, con todo su equipo, que venga a darle ese plus, que es el rincón que también se utiliza. Lupita, bienvenida. Muchas gracias. Don Francisco, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Luis Raúl, los querías tener, aquí está, Maribel. Por supuesto. Pues, sin más que algo, empezamos ahora. ¿Cómo se sienten? Con mi casa, mi estimado amigo. Con ustedes, pues es un placer estar en este medio tan importante. Agradecerles esa oportunidad de tener este espacio para poder interactuar, para poder estar en contacto con todos los seguidores que tienen ustedes y con todos los proyectos de Santana. Pues, aquí principalmente es importante y bueno que vamos con ustedes, porque al margen de lo que ha pasado, lo que es importante que la gente vea es que también hay un muy buen cuadro aquí de personas que realmente quieren hacer cosas por Santana y que no esté empañado por situaciones que han pasado, que no tienen nada que ver con lo que son nuestros jueces que traen y las ideas que quieren implementar en Santana. Efectivamente, mira, yo creo que lo que ha pasado en Santana ha sido siempre bueno y positivo a nuestra parte, porque nuestra principal lucha, el día que tenemos con nuestra comunidad, es siempre por el mejoramiento y el estar de nuestros amigos, de nuestros ciudadanos ahí en Santana. Hoy, en estos nuevos tiempos de apertura de participación ciudadana, tenemos la oportunidad con la nueva ley de gobierno municipal y administración del Estado de Guanajuato para los municipios, que se da ya de manera legal el derecho de todos los ciudadanos de las diferentes comunidades de Guanajuato, en lo particular de Santana, para que se dé esa participación y puedan elegir de manera directa, ahora sí, al gobierno inmediato que está representado por un delegado y una subdelegada, o delegada o subdelegado. Esta es una decisión que los santarenses habrán de tomar. Y en esta parte, hemos visto que durante su trayectoria ha manifestado que Santana ya está en una posición en la que pudiera hasta independizarse, pero ahora, en las instituciones que estaban antes y en las que están ahora, ¿cómo ve que están cambiando las cosas? Mira, los cambios que hemos visto es un atraso, más en todo lo que respecta a la infraestructura de servicios, que valga decirlo durante nueve años de un gobierno consecutivo, destruyeron toda la infraestructura, para los servicios de recolección de basura, para el servicio de limpia, el servicio de canciones incluso, en fin, todo lo que iba encaminado al mejoramiento de nuestra comunidad, lo destruyeron. Creo que ahora tenemos que enfocarnos de manera directa y en cuanto lleguemos a la delegación municipal, porque no tengo ninguna duda de que vamos a ganar. El esfuerzo lo vamos principalmente a encaminar, a reestructurar todo el sistema de servicios básicos para normalizarlo y darle a nuestra comunidad lo que siempre ha merecido, una tensión de calidad. Reestructurar también todo aquello, vemos una inversión de muchos millones de pesos que se hizo en años anteriores con la inversión de la unidad deportiva y que hoy por hoy está totalmente destrozada y en la realidad. No tenemos las áreas adecuadas para que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan esos espacios donde puedan practicar su deporte y les permitan crecer con un cuerpo y una mente sana. Entonces tenemos que enfocar nuestro esfuerzo en reestructurar todo esto que puede destruir. Es lo que vamos a hacer. Francisco Javier Ramírez de Zaragoza, amigas, amigos, no es de ninguna manera, de ninguna forma, un improvisado. Déjenme decirles que él ya ha participado en lo que es la cosa pública, en lo que es la administración pública municipal, con el carácter de regidor, que ya fue regidor, y ello le permite a amigas, amigos, tener un panorama amplio, una visión pues bastante dirigida hacia lo que es el beneficio social, a lo que es el bien común. Pero fuera, fuera de esa experiencia como regidor en su momento, Francisco Javier Zaragoza Ramírez, amigas, amigos, tiene un don. Un don que el Supremo Creador le regaló a todos. Ahora sí que tenemos una capacidad, gracias a que el Supremo Creador nos nota de ella, pero que nosotros también le damos un plus y la desenvolvemos, la vamos formando, la vamos creando, y sobre todo la vamos poniendo en práctica. ¿Cuál es ese don que tiene el Señor? El Señor es un auténtico luchador social, una persona que extiende la mano, jala a quien tiene el problema, sin la idea de recibir nada a cada uno. Es un luchador social. ¿Cómo vamos, don Francisco, en ese tema de la labor que usted ha venido desarrollando a favor, no nada más de personas en lo individual, sino también a favor de grupos sociales de sanidad? En ese aspecto creo que vamos muy bien. Como lo menciona el licenciado, tenemos una larga lucha en los santanos, que data desde 1988-89, donde uno de los principales ideales ha sido que los santanenses tengan ese derecho a autodeterminar primeramente su autoridad y, segundo, pues, incluir en lo que es la administración pública municipal para el mejoramiento de nuestra comunidad. En esto, recuerdo, por ejemplo, que en 1989 organizamos a la sociedad a través de una asociación civil, y ya de la Confederación Nacional de Uniones de Economos, usuarios de servicios públicos y contribuyentes. En ese tiempo, el problema del agua potable de Santana era peligro. Había zonas donde demoraban dos meses sin una sola localidad. A través de este movimiento, pudimos, primero, democratizar lo que viene siendo el sistema de agua potable de Santana, y por primera vez se nombró por los usuarios un comité ejecutivo municipal que tomaron las riendas administrativas de este servicio, y a partir de ahí hasta el año 2000, perdón, 1995-1997, se dio ese destino del servicio de agua potable. En el lapso 92-94, pudimos, a través de la sociedad, desde luego, con la participación de la misma, gestionar la rehabilitación de los pozos 1 y 2, y también el equipamiento del pozo número 4, que está en la provincia de Los Pines. Fue una gestión que nos costó mucho esfuerzo, pero que por fortuna el gobierno de los Estados nos escuchó, y solucionamos el problema. Con grupos, igual, en la comunidad de 4.000, en el mismo periodo 92-94, con el apoyo de la presidencia municipal de este tiempo, pudimos conseguir la corporación del pozo de esta comunidad, y gracias a Dios, por hoy les está sirviendo. Y hemos hecho un sinfín de gestiones para el beneficio y desarrollo de nuestra comunidad. En los últimos años, debido a la escasez de la vivienda, generamos un movimiento para que la gente pudiera adquirir un patrimonio propio. Fueron dos años intensos de estar haciendo una gestión directa al gobierno del Estado, a través de IVEC, en ese tiempo, donde nunca nos dieron una respuesta. El último oficio que tenemos, pero nos decían que estaban buscando un terreno apto para que lo vayan a las condiciones de vivienda, y pues ya después de siete o cuatro años, yo creo que todavía no lo encuentran. Esto nos obligó a nosotros a buscar otras alternativas que pudimos, gracias a Dios, encontrar, para que muchas familias pudieran obtener un patrimonio. Conseguimos un área, solamente yo como gestor, ¿sí? Claro, porque en cuestión de dinero, pues los vendedores son los que se entendieron el solar. Pero conseguimos esos espacios, ¿sí? Donde la gente pudo tener, gracias a la gestión que hicimos, ese patrimonio a crédito, sin mereces, y con un precio únicamente. Gracias a Dios, muchos tienen ahí su patrimonio, y qué bueno, es una satisfacción que tenemos nosotros. Déjame comentarte que en este lapso, los dos años que estuvimos haciendo la gestión directamente en Guanajuato, pues es infinidad de yajes, ¿sí? Donde, como lo acaba de decir la licenciada, jamás les pudimos ni nos apreciar, ni nos apreciar, ni nos apreciar, ni nos apreciar. Todo fue por la voluntad que tenemos de ayudar a nuestra gente. Y bueno, pues hasta ahí ya tienen ahí, terrenos, tienen sus contratos, este, y ahí va. Últimamente, mira, se ha desatado una, una, eh, campaña, yo le llamo no sucia, no negra, que no nos sorprende, ¿sí? No nos sorprende porque finalmente con la oposición siempre actúa así. Venamos por experiencias, ¿sabes? Que aparta de propuestas, pues trata de cierre de margen de lo demás. Hay que acusar de una cosa, acusar de otra, y de fin. Es totalmente falso, y esto se los quiero decir a la sociedad instantánea, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, porque todos somos desilusos, ¿sí? Hay que saberlo, ¿sí? Hay que saberlo, ¿sí? Hay que saberlo, ¿sí? En un tiempo, una persona de las fieles en el área, que yo no la vivía, platicamos con algunas familias, aceptaron participar, pero todo lo que fue el uso de negocio, pues lo maticó a la persona que le dio a hacer esa cuestión. Déjame comentar, por ejemplo, tenemos aquí algunos documentos que es importante, licenciado, que ustedes lo vean, o entiendo el nombre de las personas, por respeto, ¿no? Que hicieron esa participación. Pero aquí ves el nombre de la persona que hicieron ese depósito. Y, bueno, lo único que hemos pretendido hasta el día de hoy, a través de la comunicación, es procurar que se cumpla lo que se prometió por parte de este muchacho, se llama Diego Gómez Pérez, que estamos en una comunicación para que atiendan a estas familias que le depositaron a él, Y ahí está lo que lo puedes corroborar. ¿Cómo de ninguna manera pretendidos? Ni nunca lo vamos a hacer. Imagínate, Dios es exaltado. Somos una familia, todos. Y en esto de la política, bueno, pues siempre surge, ¿no? Personas que, por quedar bien con determinado candidato, por quedar bien con, qué sé yo, pues tienden a hacer esta campaña sucia que nosotros no le hemos dado ninguna importancia en cuanto a lo que implica nuestra campaña. Porque nosotros, como Pita, compañera de la fórmula, diario estamos visitando casa por casa a los santaneses, a las familias, estamos en contacto con ella, nos acordamos, nos entregamos nuestras propuestas y créanme que es una aceptación que nos llena de satisfacción. Porque esta guerra sucia no nos va a afectar, porque Santana nos conoce, sabe la calidad rural que tenemos, conoce la calle de Zaragoza y sabe que siempre vamos a estar fundando por el desarrollo de salud. Estas aportaciones que están contempladas en estos documentos fueron recibidas no por el señor Francisco Javier Zaragoza, pero miren, mi perro, son recibidas por una persona de Arquita, por ahí, a Bacelato. Déjenme decirles que este dinero no está perdido de ningún dinero. De acuerdo a la logística, de acuerdo a la tramitología que se lleva, y más en una dependencia federal, es tardan. Yo hace ratito lo comentaba con el señor Francisco fuera de cámaras, por evento, ahorita tenemos el problema de la tramitología en todas las direcciones de Catastro del estado de Buenacuante. De los 46 municipios, lo que antes un trámite lo realizábamos prácticamente 24 horas, ahorita está tardando hasta 3, 4 o 5 meses, ese mismo trámite, y esto es a nivel municipal. Porque hubo una reestructuración por ahí con el INEGI en materia de las direcciones de Catastro. En materia de ese dato, pues, es más dilatado. Acuérdense ustedes, se vinieron las campañas políticas, cambios de titulares, la renovación del gobierno federal, pero no se desesperen, esto funciona y funciona. Tienen un buen dirigente, que va a sacar cosas adelante. Así es que no se preocupen por esto. Quienes les digan que esto es un plaudo, está mintiendo eso. Es totalmente falso. Aquí estamos contigo. ¿Lo pica? Sí. Sí, mira, gracias. Y bueno, lo que les debe de dar claros a nuestros amigos de Santana, ¿no? Tenemos esa calidad moral. Y sí, decirle a los que traen esta situación que se tranquilice en una, ¿sí? que no falten a esa ética de confianza que tiene nuestra gente de Santana y que se dé esa campaña de altura y de respeto porque difamar, carominar, mentir a la gente con este tipo de caromías y mentiras, pues es faltar el respeto a nuestra gente. Yo creo que no debe ser así. Tenemos, y debemos tener esa capacidad para que en los días que restan hacer una campaña de propuestas concretas para lo que necesita Santana y para sacarla de la vida. Lupita, sabemos que el día de mañana va usted a estar trabajando pero fuerte, fuerte, muy fuerte desde la delegación de Santana Papacueco a favor y el pro de la mujer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo las va a traer con la pateta rosa? Vamos a implementar talleres donde podamos capacitar a las mujeres para que tengan un nuevo método para que sustenten a sus familias. Muchas mujeres están en casa y porque tienen muchos hijos no pueden salir a trabajar. Entonces vamos a crear unos talleres donde les podamos dar las herramientas para que ellas tengan con qué defenderse y seguirlas apoyando de manera constante dándoles su capacitación y estar allá pendiente a puertas abiertas en la delegación para que ellas sientan la confianza y acercarse. También les hemos comentado de que si las mardes de familia no pueden acudir a la delegación pues nos pueden llamar. ¿Saben qué? También necesitamos que ustedes vengan a atendernos a tal hora con muchísimo gusto ahí vamos a estar para ellos. Tenemos comentarios por parte de nuestro auditorio sin permiso de darle seguimiento. Dice por aquí Omar Hernández saludos a todos y al chino. Juan Pérez la mejor fórmula para que nos representen en Santana Pacuete como delegado Javier Zaragoza y como la subdelegada la señora Lupito Seguida. Vamos con todo. Gracias. Dice Omar Hernández esperemos que el delegado que quede haga algo porque Santana está olvidado. Que prevengan las afectaciones por las lluvias y saludos a don Francisco. Alfredo Torres saludos Lick Francisco Camarillo Maribel y Chino. María Elizabeth Puga total apoyo para la planilla ganadora con Javier Zaragoza para delegado y Lupito Seguida para subdelegada. La transformación de Santana comenzará el 3 de diciembre con nuestros votos estarán en la delegación. No tenemos la menor duda. Gracias. Alfredo Torres espérame Javier Zaragoza. Si usted llega ve las necesidades de Santana que ya no lo vean como Santana y que apoyen a las personas del margen del río las 4 milpas y vean las carencias de Santana. Hay un poco que hace falta servicios de emergencia. Qué importante, ¿eh? Sí, es cierto. Porque las comunidades más cercanas carecen de eso. Concuerdo con este comentario. Yo, desde que conozco al señor Francisco conocido como un luchador social que siempre está gestionando en busca de más y más y más beneficios para los santanenses ya no nada más el tipo para Santana sino ese beneficio de todos los santanenses hay algo muy importante que usted dejo en claro. En Santana todos son familia. Efectivamente. Todos son familia y qué bonito el ver a la comunidad así. Se imagina usted llegar a tocar la puerta de una familia de santanense y decirlo a él no porque o sea con qué cara pero volvemos aquí creo que a dos personas que dan la cara dos personas que están dispuestas a seguir proyectando beneficios para las y los santanenses pero yo siempre que lo he visto me lo he topado en la presidencia municipal y siempre está ahí duro duro incisivo ¿qué se siente don Francisco? usted ahorita lo mencionaba con el gobierno del estado todavía no hay un terreno pero es una constante ha sido una constante durante años y años y no es por decir que de siempre que se le cierran las puertas a Santana o sea el gobierno municipal entra uno entra otro y yo veo a un Francisco Zaragoza desde hace muchísimo tiempo buscando ese progreso pero siempre hay un tope ¿qué ha sentido Francisco Javier Zaragoza que busca y busca y siempre está ese tope por parte de la administración que hace? pero lo primero que sientes es esa impotencia de ver la indolencia del gobierno al ver las necesidades que tiene en nuestra comunidad y esa indiferencia por resolver más sin embargo nosotros sabemos que pues cuando tenemos un ideal cuando tenemos un proyecto de desarrollo para nuestra comunidad que va encaminado a un beneficio colectivo tenemos que ser persistentes y no desanimados cuéstemos lo que nos cueste nos ha tocado desde luego durante todos estos años más de 30 años trabajar a contracorriente más sin embargo podemos hablar de esos beneficios que con la persistencia en un programa para Santa Ana aparte de algunas obras que han aterrizado ahí pero necesitamos una atención mayor mira por ejemplo en estos últimos nueve años hay que decirlo con toda puntualidad destruyeron por completo lo vuelvo a repetir la infraestructura de servicios destruyeron por completo la esperanza de los santalenses destruyeron su confianza y sobre todo destruyeron en los santalenses todo aquel espíritu de participación que ellos tenían hoy hoy con la nueva esperanza que se vive en Santa Ana Paco con esta reforma constitucional que se da para que puedan ser los santalenses quienes elijan parece que fue una inyección que nos está revitalizando para participar y de decir ahora sí Santa Ana va a decidir y vamos a salir de este apoyadero quisiera responderle al compañero que hace la sugerencia de que no nos olvidemos por ejemplo de la orilla del río Alfredo Torres tenemos desde luego visto ¿qué tenemos que hacer sobre el margen del río? lo primero es darle una atención permanente continua a lo que es la realidad y los servicios públicos que todos carecemos ahí no se vale de que ellos son residentes del margen y por esa razón no los podemos apegar yo creo que eso no debe ser lo que se ha venido manejando a través de la delegación en cuanto a servicios es que lo más fácil eso no me toca si van a llegarse a la delegación por algún problema del agua potable pues eso no me toca por el de la nación eso no me toca por el andrado público pues eso le toca a servicios básicos entonces ¿qué carajos hacen en la delegación? como autoridades delegacionales eres la primera autoridad de tu comunidad eres quien representas a tus ciudadanos y tienes esa responsabilidad de subsanar de proveer y hacer crecer los servicios públicos necesarios mejorar las condiciones de nuestras realidades mejorar las condiciones del servicio de agua potable en conjunto en coordinación con la administración de agua potable ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí Alfredo? lo he dicho en las diferentes reuniones vecinales que hemos tenido nosotros vamos a trabajar con una coordinación muy estricta apegada y continua con las diferentes dependencias municipales en este caso para dar mantenimiento a las realidades vamos a directamente con obras públicas vamos a tener esa coordinación con la presidencia municipal para tener las necesidades no podemos mantener una relación como se ha tenido de sometimiento ¿sí? hoy tenemos la ventaja que la presidenta municipal del gobierno municipal de Penham es de una ideología de apertura al desarrollo de nuestra comunidad y tenemos esa compaginación ideológica y de principios y de ahí nos vamos a agarrar de estar de la mano trabajando Santana tiene muchas deficiencias la infraestructura de las realidades calles sin pavimentar que parece que andamos en los cráteres de la norma y un ejemplo de esto ahorita que veníamos andamos por ahí el acceso la calle que está a un costado del centro impulso que se llama Comocor está impransitable ¿cómo va a ser eso posible? el principal centro de desarrollo que tenemos ahí del gobierno del centro impulso que tenga ese tipo de acceso creo que tenemos que trabajar en eso saludo saludo con afecto y le mando un abrazo a mi buen amigo Rubén Rubén Hurtado a la torre él fue testigo amigas y amigos de una situación pues nada agradable para don Francisco ni para mí ni para el propio Rubén Rubén ustedes lo conocen es muy bocón llegó el grado en que fue y se arrimó a unos funcionarios municipales de aquel entonces y le digo oigan cabrones y a él por qué me lo están echando hasta atrás y él llegó primero refiriéndose a don Francisco y a la gente ¿qué fue lo que sucedió? se vino por ahí la temporada de lluvias y como siempre cuatro milpas su gente totalmente afectada al igual que las demás de la primera de la ría gobierno del estado de Guanajuato eran los primeros años de gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo trajo una serie de apoyos entre lo que eran muebles despensas etc etc Don Francisco Javier Zaragoza Ramírez desde luego hace hincapié lucha para que a gente que lo vea a gente que busca su apoyo también se le beneficiara con esos apoyos bien pues ese día del reparto si pudimos constatar que un hijo de la curva decía es la gente de Zaragoza eso es la última y lo escuchamos clarito con Rubén y Rubén se acercó y si les digo oigan no sean cabrones y por qué no 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 él llegó primero y ahí está Rubén Lutado que no me va a dejar mentir afortunadamente captaron y atendieron a la gente a la petición de Don Francisco Javier por eso inclusive lo reforzaba porque él decía que a veces sentir ese rechazo y pues eso era un rechazo y lo peor hombre de Gatos Corrientes todavía había sido de Gatos de Andorra pero de Gatos Corrientes yo sí me molestó mucho también esa situación pero bueno que me hubiera gustado a la pueblo que hay los cabrones adelante yo me dio una idea de lo que decía porque sí sí sabemos que estamos en el escuelo Santana pero nosotros también pedimos que tenían 5 o 6 personas que controlaban todo y que mientras no le hicieran de emoción a ustedes pues los iban a tener con la pata en el cohorte y en el caso de ustedes diferentes porque sí veían que usted venía a la presidencia pero la única vez que yo recuerdo que han hecho un montón después de que no los querían apoyar para la vida más bien para una festividad que para cosas que son de la vida diaria entonces en esa parte es lo que hace interesante este proceso que ahora sí ya no se dejen porque ¿cómo los han tenido bien controlados en esas zonas? bueno esto esto se debe principalmente al presidencialismo existente desde el gobierno anterior hasta décadas un presidencialismo que se ejercía a contentillo de los presidentes en turno de tal manera que si un ejemplo que nombran la fide del delegado pues no puedes tú con la autoridad exigirle al presidente que resuelva tal o cual necesidad de tu comunidad porque lo primero que te va a decir sobre todo a los delegados de Santana pues ahí te puse para que me cobran las espaldas y si no quieres y me estás moviendo pues simplemente te quito hoy es diferente diferente en el aspecto que vamos a tener el respaldo de la sociedad y nuestro compromiso es con la sociedad para resolver las necesidades de nuestra comunidad yo siempre he dicho eso y lo quiero puntualizar de manera muy clara solo aquel que mira a su comunidad como su propia casa tiene los sentimientos principios y valores para luchar por su mejoramiento y esforzarse por embellecerla aquellos que la ven a esa casa que están ocupando sin ser propia no se van a preocupar por mejorar hay que tenerle amor a nuestra comunidad hay que sentir en carne propia como si fuera una vida todos los destrozos que está sufriendo Santana y solamente de esa manera podemos nosotros tomar las medidas para sanar que no quiero saber que alguien que se sienta lastimado no tenga el amor por sí mismo para sanarse así es en Santana mira en Santana tenemos problemas diferentes muy variados pero muy graves y en el corto plazo se nos van a enfrentar otros más si no tomamos las medidas preventivas desde ya uno de estos es el panteón que tenemos en Santana que es regional no tarda en estar totalmente saturado y no se ve ni se vio del gobierno anterior que hayan implementado ya algunas acciones para su ampliación y prever las necesidades que vamos a tener ese panteón no es nada más de Santana es de toda la región por lo tanto pues es mucho el número lamentablemente hay fallecidos que se tienen que atender nosotros pretendemos que desde el primer día que estemos en la delegación municipal hacer las gestiones correspondientes a la presidencia para empezar a implementar las medidas necesarias para su ampliación ahí tiene un paquetote ahí tiene un paquetote hay que recordarlo a mis amigos por ahí un delegado se puso a vender a diestra y siniestra espacios para trufas en el panteón de Santana y se lo acabó ahí tiene un problema no más pero yo sé que lo van a resolver claro que es un problema muy grande y nosotros lo estamos viendo y sabemos la responsabilidad que esto implica y como luego se van a tomar a todos por los pueblos otro de los problemas que nosotros prevemos que se va a dar en el corto tiempo de no tomar también las medidas preventivas es el abastecimiento de agua plantada Santana Pajorco está creciendo de una manera muy desproporcionada pero de forma natural de tal suerte que todos esos asentamientos de población están requiriendo los servicios y hace ya más de 20 años esto fue en el 98 o 2000 que se puso en servicio el último pozo que tenemos y viene siendo que está en la gran tabla a partir de ahí ya no se ha hecho ninguna ampliación ningún rescate ninguna reposición de los pozos que ya no están en servicio y de aquellos que ya están teniendo un poco creo que ahí desde luego vuelvo a repetir esto es muy importante tenemos que coordinarnos con el comité de agua potable de Santana de Trenca de la presidencia municipal para atacar también este problema que se nos va a tener encima y nos va a generar un problema social que valga lo dicho nadie quisiera nos enfrentar en su momento por eso es importante que nosotros tomemos estos dos problemas que vemos en el corto plazo para empezar a resolverlos de inmediato el mejoramiento de nuestra imagen normal ¿sí? Sí los gobiernos anteriores ustedes son testigos querían mejorar la imagen urbana de Santana siempre trayendo a los comerciantes del Tingo al Tarek ¿no? y yo siempre les estuve diciendo una y otra vez si quieres mejorar la imagen urbana de nuestra comunidad hay que preocuparnos primero por el mejoramiento de nuestras calles ¿sí? por la rehabilitación de las áreas verdes que tenemos y que en este caso la avenida cuadra de grado pues es una de las principales porque no tenemos más y que está totalmente seco y lo tenían ahí todo abandonado a los comerciantes quieres mejorarles la imagen para que nos den un tono diferente para los que van entrando a Santana hay que apoyarlos con proyectos ¿sí? hay que apoyarlos con esto que requieren ellos para que mejoren la imagen de sus comercios no andar con las políticas de que quitarlos ahorita o nos vamos a poner después yo creo que el comercio merece todo nuestro respeto y merece todo nuestro respaldo y de parte de la delegación vamos a mejorar su imagen con proyectos con proyectos para que ellos para que ellos se mejoren vamos a implementar también y esto va a ser a través de la misma presidencia municipal que nos va a ayudar para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que es el mejoramiento del tratamiento de la carretera federal desde donde empieza ya toda la zona comercial de Santana entrando aquí como hacia allá que no se limpie los laterales se le empareje y se le dé el servicio para lo que es un atortamiento que es el descanso y estacionamiento de los conductores eso sin dudas nos va a ayudar a mejorar mucho nuestra imagen aunado a esto aplicar con apoyo de servicios básicos y de la presidencia el servicio de alumbrado público por todas esas laterales donde tenemos ahorita comercio y que ya se hace nochecita y es un verdadero peligro esto lo vamos a hacer por el lado de la entrada a Benjam por el lado de la piedad tenemos que remozar todo lo que es el bolivar todo por remozarlo de manera continua estar al pendiente de nuestros árboles callar esa imagen de tristeza que da la entrada y lo vamos a hacer en conjunto con los ciudadanos ya hemos platicado tenemos también el bolivarcito padre perdón el bolivar de la avenida Manuel Dorado de la iglesia hacia adentro es una tristeza está abandonado no hay nada que no sean las hojitas que por naturaleza se mantienen hay que atenderlo de verdad y yo sé que atendiendo eso vamos a mejorar mucho nuestra imagen la otra importante acción que vamos a implementar es el ordenamiento vial desde que inicia la avenida padre Hidalgo hasta cada una de las calles de nuestra comunidad que hoy por hoy es un total desorden ¿si? ya no sabes las avenidas por ejemplo vamos a hablar la calle Iracuato la calle Salamanca la calle Celaya la avenida Villarán etcétera es un desorden cada quien se estaciona donde obstruyen la circulación se estacionan sobre las banquetas poniendo en riesgo la integridad de las familias y de los teatones que tienen que hacer uso de las banquetas ¿como lo vamos a hacer esto? necesitamos coordinarnos con tránsito municipal pero hay no la coordinación realmente tránsito municipal se refiere a las 6 de la tarde o antes temprano necesitamos tener esa coordinación con tránsito municipal para que los elementos de tránsito que se envíen ¿cuántos elementos se envían? ¿2, 3? mínimo 4 máximo 4 pero el problema no es que los envíen el problema es que cada uno de ellos tiene que cumplir un horario de trabajo a las 2 de la tarde ya se entienden por completo nosotros requerimos y le vamos a solicitar a la presidencia municipal que es de quien depende de la dirección de tránsito que los elementos de tránsito reciban en Santana para que tengan un horario de trabajo de las 8 horas y con el apoyo de la dirección de tránsito municipal hacer ese reordenamiento vial esa señalización que requeremos de las áreas donde se deben estacionar y donde no se deben estacionar pintar a la vuelta de cada esquina las áreas que deben de quedar libres o de no estacionarse para las vueltas que eran lo vamos a hacer eso no tenemos ninguna duda porque es una necesidad y todo este desorden que se da ahorita va a cambiar también la imagen de nuestra comunidad va también esa imagen urbana desde que ustedes entren ahorita no es posible que si vienes de la piedad a las horas pico de los semáforos de la piedad atravesar el puente de morenos a veces moramos hasta media hora hasta media hora horas en pasar 100 minutos caray no hay atención entonces necesitamos nosotros hacer esa coordinación para que también los tránsitos que estén ahí puedan recibir instrucciones de la delegación municipal de qué tipo de ordenamiento queremos construir de manera posterior a la delegación cómo deben estar trabajando y lo van a hacer y lo van a hacer porque lo van a hacer y de manera honesta amigas amigos de Santana siendo ya delegado el señor Francisco Canez Zaragoza Ramírez ya no van a ser objeto de tanta mordida como se quejan ustedes en forma continua y continuada en nuestras redes sociales seguidos ya no va a haber eso me permiten darle atención a nuestro amable auditorio que está detrás de cámaras dispositivos dice Yaisa la granja apoya a Javier gracias Azucena Oseguera mi apoyo para esta gran plantilla vamos por un cambio para Santana muchas gracias Ebeni Pérez saludos para nuestros vecinos Javier Zaragoza y Lufila vamos por la cuarta transformación la granja Aurora con Javier y Lufila gracias dice Cailán Alvarado totalmente de acuerdo la granja te apoya Javier gracias Mela con todo con todo mi gente hay que votar por este equipo la granja te apoya vamos a votar este 3 de diciembre por Javier y Lufila gracias dice Alfredo Torres tengo fe tengo fe que usted va a hacer algo por Santana creo hay muchas carencias carencias pero que haga la más importante que haga las más importantes le deseo lo mejor de corazón pero es una tarea en conjunto de todas las áreas para que Santana se dé el cambio saludos son propuestas constructivas espero conocerlos de Alfredo Torres Evelyn Pérez con Javier y Lufila más apoyo para las mujeres y hombres emprendedores Dulce Zaragoza vamos por un mejor Santana nos merecemos lo mejor y ellos son los 3 mejores este 3 de diciembre votemos por Javier y Lufila los ex delegados nos dejaron en el olvido dice Cailán Alvarado nuestras colonias nuestro jardín de niños alumbrado público en calles etcétera tenemos fe en que usted haga algo por Santana es tiempo de un cambio vamos contigo Javier gracias saludos Javier y a Lupita de Cintia Torres vamos con ustedes ya y sacaban con Javier en la delegación Santana llegará un cambio todos con Javier sus comentarios leídos en vivo y en directo agradecerles ahorita haciendo un comentario importante porque nosotros tenemos una problemática muy fuerte aquí en Pérez que mañana propongamos el tema sobre respecto a que estábamos la gente quejándose mucho de los servicios médicos que las ambulancias no están llegando y esos son temas graves que no se pueden permitir porque aquí se trata de heridas que no ir a atender a las familias han fallecido personas pero en el caso de Santana ¿cómo es la dinámica que comprensa como la presencia de las ambulancias y el servicio que tienen allá? nosotros planteamos igual en esta área de los servicios de emergencia mantener una comunicación y una coordinación pero la ley en Santana hay una ambulancia privada que presta los servicios a los ciudadanos que lo requieren Cruz Roja pues desafortunadamente parece que ya desapareció y los servicios que tiene el Estado de la prestación de las ambulancias que lo vemos aquí en Pérez casi nunca lo vemos en Santana yo creo que esto lo vamos a tener que ver desde luego a través de la presidencia municipal con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato para que en Santana se cuente desde luego con una ambulancia de emergencias para el servicio público allí en el centro de salud que tenemos para que no se dé ese problema de que ciertamente hasta fallecen personas por la falta de servicio la actual servicio que tenemos ahí en urgencias es muy eficiente pero es insuficiente porque parece que hay una región de Pérez de todo el municipio donde el servicio de urgencias de Pénkamo no entra a determinado territorio y aquella parte de Santana como que está regionalizada entonces tenemos que ampliar esto y lo vamos a ampliar con esa combinación lo mismo con el servicio de bomberos tenemos un cuerpo de bomberos ahí que trabaja las 500 pues necesita más apoyo necesita más atención de parte de la autoridad y en este caso la autoridad inmediata de la delegación entonces hay que darle las facilidades y solicitar a presidencia municipal aquellos apoyos adicionales que requieran mira hablando de la Secretaría de Salud Santana Sanatacuaco es una comunidad sumamente importante la más grande de todo el territorio y se puede el Estado es una comunidad que sirve de cabecera tenemos una población flotante de más de 5.000 habitantes diarios que concurren de las diferentes comunidades y estos habitantes igual que los que somos residentes requieren de los servicios públicos que presta el ayuntamiento por la presidencia entonces también en este congurado en este conjunto de habitantes tenemos una población muy importante de adultos mayores hombres y mujeres que hoy por hoy en Santana y en nuestra región están totalmente marginados de la prestación de servicios que ellos requieren que estamos planteando nosotros y se lo vamos a pedir a la presidencia municipal una vez que estemos ya en la legislación que en coordinación con presidencia en coordinación con el DIT municipal y la secretaría de salud nos ayudan a solicitar el inmueble que tenemos en Santana donde estaba el centro de salud anterior es un edificio que ya no tiene ninguna utilidad está ahí solo abandonado lo que pretendemos es con el apoyo de la secretaría de salud también porque esto la inmiscuye generar o crear ese centro de atención cuidar de bienestar para nuestros adultos mayores que sea un centro donde se les preste la atención de terapias de atención psicológica de atención médica cuando se requiera donde se les motive a sentirse vivos a través de la práctica también de tallercitos manuales que les permitan a nuestros adultos mayores cambiar esa vida que tienen en ocasiones por ahí muy abandonada donde a veces hasta nos sentimos un tanto ya innecesarios necesitamos nosotros generar eso para nuestra gente porque es una necesidad y yo estoy seguro que con el apoyo de la presidencia y de la secretaría de salud lo vamos a generar ahí está el edificio a la secretaría de salud le importan también los adultos mayores bueno pues entonces vamos a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida de nuestros adultos mayores otro tema bien importante antes de que se me pase hablando de marginación nosotros vemos en Santa Ana Paco de Acu también la indolencia de los gobiernos municipales que antecedieron esta administración que han tenido con los niños con los infantes con los adolescentes de no proporcionarles las condiciones para que tengan un desarrollo sano no generarles las condiciones para que ellos puedan desarrollar las diferentes habilidades que tienen nosotros pretendemos siempre 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 lo vuelvo a repetir en coordinación con la administración municipal porque dependemos de ellos crean en Santa Ana esa área donde se fomente la cultura y las artes en los niños donde a través de delegación municipal se puedan gestionar los talleres para que esos niños que tienen esas habilidades para pintar para dibujar para cantar para tocar música para la lectura tengan esa área donde ellos puedan ir seguros de que ahí se les va a tener y van a poder desarrollar esas habilidades con eso vamos a tener niños más encaminados a tener una buena formación y una educación más atenta en sus escuelas el deporte también que es otro elemento muy importante que nos ayuda a tener hijos sanos los niños por parte de estas autoridades anteriores ahí están también pretendemos generar las condiciones ya hablamos con algunos representantes de los equipos de fútbol ¿verdad? tu zapatero a tus zapatos para que una vez que estemos en delegación municipal en coordinación con ellos aumentar el deporte de nuestros niños con apoyo de delegación municipal con apoyo de presidencia por eso queremos rescatar la unidad deportiva por eso vamos nosotros a apoyar en el mantenimiento permanente del campo de fútbol de Santana con apoyo de los coordinadores que tienen esa responsabilidad pero no dejarlos solos y fomentar torneos de diferentes deportes infantiles para que nuestros niños tengan ese interés por crecer ejerciendo algún deporte practicando algún deporte a un lado del campo del fútbol de Santana hay un área muy importante allá abandonada Lupita me propuso hace días dice Javier ¿por qué no hacemos el esfuerzo una vez estando en la delegación municipal de crear ahí un área de ejercicio ¿sí? con los aparatos como los que tienen sobre el bolivar y que no están siendo subcontrados por nadie a un lado del campo de fútbol tenemos el espacio suficiente para crear ese espacio de ejercitación que les va a servir a los adultos mayores que van a caminar en las mañanas y las tardes al campo de Pelopo y teniendo esos aparatos ahí les va a ayudar a fortalecerse a las familias que van al campo al fútbol los domingos a ver sus partidos para que sus hijos practiquen ahí también ese tipo de deporte esto a donde va encaminado a generar estas nuevas generaciones sanas ¿sí? tanto de pensamiento como en su cuerpo que tengamos unas nuevas generaciones enfocadas en el deporte en la cultura en la educación que es lo que necesitamos para transformar verdaderamente a nuestra sociedad y nosotros desde la delegación municipal lo vamos a impulsar dentro de las facultades que tenemos y una de las más importantes ustedes lo han visto que se tiene como ciudadano incluso la facultad y facilidad para gestionar ¿sí? y eso sí no vamos a tener barreras vamos a gestionar con quien tengamos que hacer a donde tengamos que trasladarnos siempre para aplicar el mejoramiento de nuestra comunidad tiene un comentario por aquí don Francisco se lo voy a pasar a usted para que usted le dé seguimiento si si gusta al dedo me voy a comentar a mí me tocó una ocasión por ahí en la avenida padre pues yo viejillo comiento nomás fue un error fue un error haber puesto un lugar un lugar a un espacio idóneo adecuado para ese tipo de necesidad efectivamente bueno tenemos un programa de acciones que nosotros vamos a implementar no tenemos la menor una que vamos a hablar de Santana la gran mayoría en su conjunto de los santanenses está porque se ve ese cambio y ese cambio lo ven reflejado nosotros que lo pita y su servidor y no nos vamos a dar trabajo porque somos hijos de Santana y los que queremos a Santana vamos a trabajar por Santana hay un aspecto también muy importante ¿cómo vamos a hacer para sacar a Santana adelante? yo creo que aquí no se trata de implementar acciones que vayan solamente direccionadas en lo que nosotros pesa en lo que nosotros queremos queremos hacer tenemos que hacer ese esfuerzo para estar en una comunicación permanente con la gente de las diferentes colonias en los diferentes barrios para que con acortación también de sus sugerencias podamos tomar las mejores decisiones para solucionar el problema de determinado sector de nuestra población y lo vamos a hacer a través de la conformación de comités de barrio de participación ciudadanos estos comités de barrio van a ser en vínculo directo de este barrio con la delegación municipal y va a servir también para que la delegación municipal pueda estar en el barrio de estas gentes y no se queden con el sin sabor muchos padres y madres de familia que trabajan que cuando salieron de su trabajo la delegación ya está cerrada nosotros vamos a acercarnos a ellos van a tener una delegación de barrio van a tener unas delegadas muy cercanas a la gente donde se les va a brindar esa presión a todas las madres de familia que trabajan y a los padres de familia que trabajan que no pueden ir a la delegación por cuestiones de su trabajo y del horario que se maneja la administración nosotros vamos a hacer ahora si delegados de tiempo completo 724 porque es lo que requiere nuestra población pero también especificar cuáles van a ser sus funciones porque luego quieren que lleguen hasta la despensa como si fueran autores las funciones por eso les hablaba de facultades es muy importante que las conozcamos porque luego vamos a ir haciendo determinados osos que no nos tocan nosotros somos o los delegados son autoridades auxiliares del ayuntamiento y de la presidencia las principales facultades que tenemos nosotros es el cuidado ampliación y mejoramiento de los servicios públicos que es de lo que más ahora es cerca de esas personas que estén al cuidado de todo lo que es el entorno de nuestra comunidad incluso hasta del orden las facultades ejecutivas se basa en esto en lo que tenemos ahí para el mejoramiento de esos servicios lo demás dice la ley acto puedes hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley y eso que no está prohibido en la ley es la gestión y tenemos que hacer gestión con nuestra presidencia municipal tenemos que hacer gestión con todas las dependencias que hay y tenemos que hacer gestiones incluso con la misma gente para que nos ayude a impulsar el desarrollo de salud a mí se me hacía importante esta entrevista porque ya que nosotros no andamos con cosas aquí y queremos que el ciudadano viera el punto de vista de ustedes como candidatos para esta función porque en el programa pasado hicimos la mención que también nosotros postulantes tienen que se pareja y en ese tenor nosotros queríamos ver que vieran su su perfil su propuesta porque todos son buenos perfiles entonces ya la ciudadanía va a decidir a quien elige pero que no estuviera un poquito ¿cómo se podría decir? cagado no sino que vieran que sin lo que no es lo más que lo más que vieran que por ejemplo tenemos al cíntico que él no tiene nada que ver con el perfil que dice usted y que a lo mejor en las ansias de poder querer apoyar a su persona incurren situaciones que a lo mejor no eran lo más viable para mantener esa equidad y esa parcialidad en el proceso entonces por eso es importante que vieran su propuesta y que vieran que usted es totalmente distinto a ¿cómo se llama el perfil que tiene? Sí, que el trabajo que traen ya los espaladas yo ahorita veo don Francisco que traen un proyecto muy bien definido muy bien planteado y analizado si no lo conocieran si no lo conocieran estaría yo diciendo y este señor nos viene a dar a todo y con el dedo puras cosas me acordaría ya de los tiempos de Luis Echeverría y etcétera etcétera pero conociéndolo amigas, amigos lo que está diciendo sé que es capaz que es susceptible de la huaca claro que sí y lo vamos a hacer mira con respecto a lo que dices Chino que los otros compañeros que yo respeto mucho a los otros que están participando y me da gusto que están participando en esta contienda interna de Santa Ana lo respeto mucho son mis vecinos pero yo creo que el piso parejo finalmente que nos va a dar la sociedad son nuestros vecinos son los santanenses los que van a emparejar ese piso y nos van a poner en el lugar a cada uno de nosotros ¿sí? en Santa Ana la gente es muy madura ¿sí? sabe que necesita Santa Ana sabe decidir sabe elegir y sé que va a elegir el 3 de diciembre por la mejor fórmula que me trae Javier Zaragoza como delegado y mi compañera Nojuta Oseguera como su delegado porque sabe que somos los que representamos esa transformación que requiere nuestra comunidad no hay más ¿sí? ¿poderamos por este cambio tan importante o vamos a seguir peor? porque quienes pudieran llegar a ocupar la presidencia perdón la delegación municipal pues en verdad que pudieran hacer un problema pero sería lo deseable para los santanenses pero aquí creo que nosotros somos quienes representamos ese caso tenemos más de 35 años por estos planteamientos este plan de gobierno delegacional por el conocimiento que tenemos en nuestra comunidad que conozco cada pues cada rinconcito ¿no? cada familia cada necesidad que hay ¿sí? entonces pues hay que trabajar no es fácil es una responsabilidad cuando se asume como tal que si verdaderamente se tuviera esa visión de la negra generalizada le pensaría en nuestra espalda yo le pensé en verdad por la responsabilidad que implica porque esa carga que te vas a echar encima vamos a necesitar de todos para poder caminar y entrar esa carga para que se nos haga mal Santana es una población que está en medio de dos cabeceras municipales con una población enorme y con necesidades mucho mayores que las cabeceras porque no se tiene el recurso para hacer salario entonces imagínense nada más de la responsabilidad el trabajo que vamos a tener que desempeñar y la gente que nos está viendo que sepa que también nos vamos a traer puro facebook bucaso don francisco y la pinta pues una atenta y cordial invitación a la ciudadanía para que este próximo 3 de diciembre participen en la votación adelante este 3 de diciembre esperamos contar con todo su apoyo así como lo tendrá directamente el de aquí estamos ahí en la delegación no se olviden este 3 de diciembre esperamos contar con su voto igualmente pues amigos de Santa Ana solamente indicarnos como dice mi compañera el 3 de diciembre votemos por la transformación de Santa Ana votemos por su desarrollo votemos por su mejoramiento y votemos por el engrandecimiento de nuestra comunidad y de nuestra gente nuestra fórmula encabezada por Lupita perdón encabezada por nosotros Javier y Lupita vamos a estar a la altura les vamos a responder y van a contar con todo nuestro apoyo pues Don Francisco Lupita bienvenidos aquí en su casa las veces que ustedes gusten bienvenidos para nosotros es bien importante que usted estimado auditorio esté bien enterado esté bien impregnado de todo lo que acontece en torno a la situación pública a la situación municipal de nuestro querido Péjamo de nuestro querido estado de Guanajuato y desde luego de nuestro México lindo y querido muchísimas gracias 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 a ustedes gracias a todo el público que nos sigue buenas tardes gracias a todos Gracias.